Listo chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de la división política de Colombia. Este junto al tema de los principales afluentes hídricos, los principales ríos de Colombia, son los últimos dos temas de, digamos, en relación a geografía pura que vamos a trabajar en este periodo y pues es importante, son importantes porque en general nos muestran la forma como, bueno, este en específico la forma como funciona nuestro país en el sentido administrativo del término y los afluentes pues nos muestran todos, bueno, muchos de los ríos y grandes cauces que alimentan a nuestro país, lo cual es muy importante para entender ciertos procesos agronómicos y procesos económicos pues que no veremos propiamente en este curso, pero que sí veremos a futuro. La división política de Colombia se da en una forma que se llaman departamentos. Colombia tiene un total de 33 divisiones, de 33 divisiones que son 32 departamentos y una capital, que va a ser Bogotá. Bogotá es un distrito capital y por lo tanto está por fuera de estos otros 32 departamentos, es decir, Bogotá no pertenece propiamente dicho al departamento o administrativamente dicho más bien al departamento de Cundinamarca. Ahora, ¿a qué me refiero yo con esto de administrativamente? ¿sí? Como ustedes recuerdan, y si no recuerdan lo vamos a recordar, Colombia tiene una división de poder de tres partes, ¿sí? Las cuales son el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Alguna parte del control. Vean un momento. Estos tres poderes se encargan cada uno de una parte del control de nuestro país, de nuestro estado, ¿sí? Vamos a ir por estos dos. El poder judicial y el poder legislativo. Bueno, el poder legislativo se encarga de crear las leyes, el poder judicial se encarga de impartir justicia y el poder ejecutivo se encarga de administrar los recursos. Bien, el poder legislativo generalmente por quién está encabezado. Si ustedes se acuerdan, el poder ejecutivo generalmente está encabezado por un personaje que es el gran mandatario del país, en nuestro caso el presidente. La parte judicial en nuestro país está dividida en dos partes, que son la Cámara, la Cámara de Representantes y el Senado. Y por último, la parte legislativa está representada por los jueces en general. Sin embargo, hay algo que es importante tener en cuenta y es por la forma como políticamente está dividido nuestro país, es decir, en estos departamentos el poder judicial y el poder legislativo, estos dos son de carácter nacional, pero el poder ejecutivo será en dos momentos un poder nacional y un poder departamental. Es decir, como nosotros escuchamos a Duque hace un tiempo, el presidente soy yo, es decir, el presidente es el que tiene el poder en toda la nación las decisiones administrativas en cada uno de los departamentos. Entonces, el cómo usar los recursos depende directamente del departamento y el departamento. Y el departamento acaba de tener entonces los alcaldes, alcaldes por municipio o los gobernadores. Los gobernadores que son los del departamento y así, ¿vale? Entonces, de esta manera es como funciona más o menos nuestro sistema de gobierno administrativo. Entonces, vamos a ponerlo acá. Cuando hablamos de Colombia, y esto, bueno, entonces, esperen un momentico. Vamos a ponerlo en cuanto a la parte ejecutivo. Entonces, vamos a poner acá. Poder ejecutivo. ¿Sí? Cuando hablamos de Colombia, el encargado de gestionar los asuntos administrativos de Colombia, va a ser el presidente. ¿Sí? El presidente. Cuando hablamos de un departamento, como por ejemplo, Cundinamarca, el que va a tomar las decisiones va a ser el gobernador. Pero, cuando hablamos de algo aún más pequeñito, que va a ser un municipio, quien va a tomar las decisiones va a ser el alcalde. Entonces, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta esto así grandecito. Sí, por ejemplo... Sí, por ejemplo... Ah, bueno, el municipio, y aquí también va a estar el municipio como Tenjo, o en la... Bogotá... Bogotá, también va a ser el alcalde. Entonces, si hay algo que necesitemos en Bogotá, como por ejemplo, mejorar las calles, o en Tenjo, mejorar las calles, tenemos que hablar directamente con el alcalde. Si hay algo que necesitemos en Cundinamarca, como por ejemplo, no sé, mejorar las vías intermunicipales, es decir, las calles que nos permiten ir de un pueblo a otro, tenemos que hablar con el gobernador. O mejorar, por ejemplo, los peajes, o ese tipo de cosas, se habla con el gobernador. Y si necesitamos ahora cosas, o solucionar situaciones de nivel nacional, como por ejemplo, las vías a nivel nacional, la vía llano, la vía 5G, las vías 5G, este tipo de vías, hablamos directamente con el presidente. Entonces, creo que con eso se explica el paso a paso que se va dando en este poder ejecutivo, en esta forma de gobierno de la división de poder política de Colombia. Esta división de poder se da como en 100 departamentos y en Colombia hay 32 departamentos. En este momento voy a pegar acá abajito el mapa con los 32 departamentos para que ustedes lo vean. Lo vamos a ver muy rápidamente. Yo estoy seguro que este mapa lo han visto un montón de veces. Y también voy a subir este mapa directamente al Keller. Por hoy vamos a dejar esta clase explicativa hasta ahí para que... Bueno, ya les explico. Bien, acá está. Entonces, como se dan cuenta, esta es la división política de Colombia. Nosotros estamos acá, en Cundinamarca. Los municipios más fríos de Colombia van a ser Cundinamarca y Boyacá. Así, este lado de acá es donde van a estar los llanos orientales, toda la cosa. Hacia acá vamos... Bueno, aquí en Antioquia... Antioquia. Entonces, voy a entrar en Cundinamarca. Aquí en Antioquia... Antioquia. ¡Eh! Vamos a tener a... A Medellín. Por acá arriba vamos a tener a... San Andrés. Vamos a tener a Cartagena. La idea es que ustedes vean y reconozcan. No que se lo aprendan de memoria. Quiero que reconozcan cada uno de estos... De estos departamentos. O sea, aprendérselos de memoria. También puede ser, claro. Sí, importante. Pero... Más allá de eso, con este mapa, ¿qué vamos a hacer? En el link... O bueno, en la clase de Keller que tenemos hoy... La clase de Keller... La clase de hoy, que es el coorden de 40 minutos... Aparecen dos links al final. Esos dos links los van a llevar a dos juegos... Que son de la página... Se me olvida el nombre... Didacticalia, ¿sí? Ambos juegos son referentes a esto. Son referentes a los departamentos. Hay dos. Uno que es un puzzle, un rompecabezas... En el cual van a aparecer todos los departamentos desordenados... Y ustedes tienen que organizarlo uno a uno. Y el otro, que aparece en todos los departamentos... Pero sin nombre... Y ustedes tienen que irlo... Irles poniendo los nombres uno a uno. Entonces, la idea de esta clase... Es que ustedes jueguen estos dos juegos... Bueno, ya habiendo visto este video... Jueguen estos dos juegos... Y saquen la mejor puntuación que puedan. ¿Vale? Cuando terminen los juegos... Y pues ya quieran enviar la foto... Y digan... Listo, tuve la puntuación que quería... Toman la foto... Y me envían la foto... Directamente al correo... Que pues ustedes tienen... Y de todas maneras... Yo lo voy a subir ahí... En la clase de queda... Vale chicos... No siendo más por hoy... Me despido cordialmente... Espero que todos estén muy bien... Estén juiciosos... Y que... Se diviertan con los juegos... Me parecieron realmente... Entretenidos... Y por eso los puse... Entonces... Y pues también... Con la intención de... Explotar las otras posibilidades... Que nos dan... Esta forma de educación virtual... Entonces... Nada chicos... Espero que todos estén muy bien... Estén juiciosos... Y nos hablamos entonces... De la próxima... Gracias...